La ofensiva, pienso yo que los dos equipos jugamos bien, o sea, uno de esos juegos que cualquiera de los dos equipos puede ser victorioso y de mi parte me siento, me gustaría decir, primero que nada me siento bien contento por el grupo de jugadores que tenemos, cualquiera puede venir aquí y echarse para atrás, siendo caballos como ellos son, teniendo dinero, pero no, ellos metieron mano por su país. Y pienso que México se ajustó bien con el picheo, nos pichó bien, o sea, hay que darle crédito a México. Luego, tarde en el juego, ellos buscaron la manera de hacer más cajeras y obviamente fue un juego bueno para ambos, pero mejor para ellos, porque buscaron la manera de hacer más cajeras que nosotros. No era el resultado que queríamos, pero me siento, como dije, me siento bien orgulloso de los muchachos, de la forma que jugaron, de la forma que me ha representado en Puerto Rico, me siento bien orgulloso de ellos. No, que son cosas que pasan en el juego, el paso de mi experiencia más o menos ha sido el 2019 y me está hablando y cómo calmarme y que no me haga caso a los comentarios negativos, que sea fuerte y que siga hacia adelante, que estas cosas pasan. No ha pasado nada, lo mismo que dije ahorita, que no ha pasado nada, que sea parte del juego y que estuviera tranquilo, que yo tenga el potencial de seguirse adelante y que nunca bajara la cabeza. Aprendí muchísimo de esta experiencia, ya que no he tenido mucha experiencia en el bíblico profesional, ya que tuve varios problemas en mi carrera por lesiones y eso, y esto me enseñó muchísimo y sé que me va a ayudar muchísimo en la temporada 20-23. Que sigan metiendo manos, que no dejen que las cosas negativas lo abacoren, que cosas así en el juego van a pasar y no porque pasen esas cosas, uno se tiene que quitar, ahí es que uno tiene que ser más fuerte y venir al próximo día y meter manos, eso es lo que te va a hacer grande. Yo entiendo que vamos a estar en buena posición, vamos a tener el equipo bastante similar y si acaso me imagino que van a haber más muchachos jóvenes subiendo que van a llenar de roste y nos van a hacer mejor equipo. Nada, igual que en el 2017 nos quedamos cortos una vez más, pero nada, ahora no hay más nada que hacer que poner las miras en el 20-26 y ver si podemos terminarlo ese año. La meter a ganar, la meter a ganar y al final del día no hicimos eso, es una desilusión, pero la misma vez pudimos unir a Puerto Rico una vez más. El hecho de que no hubo cero crímenes por cinco días, es algo grande que no se puede dejar de mirar y orgulloso ser puertorriqueño, mano. Si pudiera darles un mensaje a ellos es que deben de estar muy orgullosos del torneo que tuvieron, de la manera que jugaron hoy, de la manera que representaron a su país y a toda su gente. Les aplaudo por todo su esfuerzo y el gran espectáculo que le dieron a todo el mundo del béisbol. Conocemos las estrellas que mandan a Estados Unidos, pero tienen grandes estrellas en Japón. Sabemos que en su mayor parte nuestro rival va a ser el favorito en los partidos que quedan, pero eso no nos asusta. Esto no es de favoritos, es de hacer el trabajo dentro del terreno de juego. Respetamos muchísimo a Japón, pero estamos enfocados, entregados y vamos a dar lo mejor de nosotros.